Ya yo estoy cansada de dar viaje y siempre me dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nunca me dicen a mí lo que pasa, lo que está pasando. Ya yo estoy hasta sospechosa porque esa muerte de mi hijo, que se ha quedado así como con un misterio, con un misterio. Porque ellos hay casos que son más difíciles y porque ellos dan con ellos. Entonces, ¿por qué lo del hijo mío todavía un año y pico y todavía no han dado con el culpable que ha hecho lo que ha hecho? Con tantas cámaras y tantas cosas y tanta investigación y tantas cosas que yo traigo aquí, que yo traigo, le traigo a ellos información y cosas y ellos no hacen nada. ¿Pruebas, según usted? ¿Le ha traído pruebas? Yo he traído que yo he oído decir y se lo he dicho a ellos, pero ellos no actúan. Yo no sé si es que no actúan o no sé qué es lo que está pasando. Es un misterio que hay. ¿Y el Ministerio Público? ¿Qué le ha dicho? ¿La Fiscalía? ¿Qué le ha dicho? No, el fiscal es lo que me dice a mí que no, que están trabajando y que están trabajando. Pero ¿cómo es que están trabajando? Porque yo no veo nada. ¿Durante este tiempo nadie ha sido apresado para...? Nada, nadie, nadie, ni por sospecha, nadie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este fucking país, coño? Que todo el mundo, perdónenme la palabra, pero es cansada que ya yo estoy, es cansada. Me siento muerta en vida. Ay, perdé yo a mi hijo, ¿eh? Que no es fácil, no es fácil no perder un hijo, coño, después de que uno pasa tanto trabajo con ellos en la barriga, coño, para que un hijo es la gran chapiá, coño, venga, a quítármela la vida a mi hijo y que todavía no aparezca un culpable, ¿eh? Que no aparezca un culpable. ¿Por qué lo mataron, según usted? Bueno, dicen que fue por el problema, pero... ¿Cuál problema? El problema del viaje. Pero y entonces, ¿qué pasa? Se le dijo que era de Santiago, que ellos dicen que son de Cienfuegos. Cienfuegos. ¿Quiénes lo mataron? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no investigan. Bueno, ¿cómo era su hijo? ¿Cómo se llamaba su hijo? Basilio Stalin Hakes, alias El Bronco de Cibao. ¿El nombre suyo es? Severiana Hakes. Ya yo vengo hoy otra vez, a ver si me dicen el mismo cuento. Ya estoy cansada. Es cansada que estoy de tanto embuste y tantas cosas que le hacen a uno. Gracias. Gracias.